Bueno, en este video vamos a hablar de multisimbiosis y multifuncionamiento del ecosistema. Vamos a hacer un abordaje, un ejemplo, un tipo de abordaje sobre cómo estudiar o entender el efecto que tiene la presencia de múltiples simbiosis sobre los procesos de funcionamiento del ecosistema, los múltiples procesos de funcionamiento del ecosistema, que es lo que llamamos multifuncionamiento. Y para ello vamos a tomar como modelo los ecosistemas, los agroecosistemas, que sabemos que existen distintos tipos, distintos modelos o paradigmas de producción, desde sistemas más extensivos, donde hay mayor recirculación de procesos internos, pocos insumos, aporte de insumos externos y pocas salidas del sistema. Y en el otro extremo están los sistemas intensivos, con una gran cantidad de insumos externos y grandes salidas, ya sea exportación de alimentos como externalidades. Salidas hacia otro, pérdidas de nutrientes, contaminantes, pérdida de procesos, una disminución de lo que son los procesos internos y mucho más flujos de entrada y de salida. Estos son sistemas considerados poco sustentables. Entonces, frente a estos sistemas, la propuesta de sustentabilidad, una propuesta que se viene discutiendo, debatiendo, es la llamada intensificación escológica, que lo que propone es maximizar o aumentar los procesos internos de los ecosistemas, disminuyendo, que no eliminando del todo, los insumos externos y manteniendo la salida, sobre todo la salida de producción, disminuyendo las externalidades. Y bueno, sobre eso se ha hablado mucho, en distintas corrientes, sobre cómo encarar esta intensificación ecológica. Y en este paper que yo estoy usando como modelo, acá el paper de Bender de 2016, ellos hablan de intensificación ecológica como ingeniería del suelo, y está enfocado en la biodiversidad del suelo y la composición de las comunidades del suelo. Yo voy a tomar el modelo de estos modelos que plantea Bender, y lo voy a enfocar para el lado de la simbiosis. Como podemos, con la misma óptica de Bender, tratar de entender cómo las presencias de una o varias simbiosis pueden aportar a esta idea de la ingeniería ecológica o la intensificación ecológica. Esta idea viene de... bueno, acá está el paper de Bender, Franz es el nombre, Bender, Cameron Wagg, y nuestro amigo Van der Heiden. Pero también ya lo habían, esta idea de la microbiología como sustento de la agricultura sustentable, lo habían planteado estos rusos del grupo de Provorov, esto lo discutieron con Male, también como la presencia de micorrisas, de hongos auriculares, o la diversidad, afecta en distintas escalas, y termina afectando con el flujo de salida del funcionamiento del ecosistema, y vieron que ya aparecía el concepto de multifuncionalidad, como las distintas funciones. Bender en su paper plantea que, en un modelo donde a medida que incrementa, incrementa, como cambia el rendimiento, en el eje Y, a medida que aumenta la intensidad en el uso del suelo, desde low, ese high, esto lo plantea en su paper, y como los procesos naturales, cuál es el papel que tienen los procesos naturales, o la importancia que tienen los procesos naturales, en alcanzar ese rendimiento potencial. Entonces, en los valores más bajos de la intensidad de uso del suelo, el rendimiento está sostenido prácticamente por procesos naturales. A medida que aumentamos en la intensidad, aumenta la importancia de insumos externos, y disminuye la importancia, incluso se ven perjudicados claramente esta caída, acá lo que está demostrando es, sugiriendo que disminuyen los insumos externos, reemplazan procesos naturales, para alcanzar o intentar alcanzar rendimientos potenciales cada vez más altos, hacia los sistemas intensivos, que era el extremo de la derecha, que habíamos planteado dos filóminas atrás. Acá estarían los extensivos, y en un nivel intermedio estarían los ecosistemas sustentables. Ahora, lo que Bender plantea es, como a través de la ingeniería ecológica del suelo, o de la ecología del suelo, o lo que yo le voy a plantear, que es como, planteando, ustedes van a plantear en realidad la actividad del final, como manejando la simbiosis, se puede reemplazar estos insumos externos, o potenciar el rendimiento. Esto es lo que ellos llaman Ecological Replacement y Ecological Enhancement. El reemplazo ecológico es como reemplazar, en el caso de Bender, estos insumos externos, por meterle cabeza a que pasa en el suelo, digamos así, ¿no? A la ingeniería ecológica del suelo. O incluso, como metiéndole cabeza a eso, no solo alcanzamos el mismo rendimiento potencial, reemplazando insumos externos por cabeza o procesos naturales, sino que además podría permitir incrementar los rendimientos potenciales. Es decir, con el incremento ecológico que plantean ellos, con esta ingeniería ecológica, o ingeniería ecológica, aumentaría incluso el rendimiento potencial en estos niveles intermedios, ¿no? Ya cuando nos vamos al extremo, ya un nivel de uso intenso no hay con qué darle, básicamente. Acá es donde él plantea, este es el rendimiento potencial predictio a través de la ingeniería ecológica, que es un 90% del rendimiento potencial, lo que plantean ellos. Acá es la media del rendimiento potencial en agricultura orgánica. Bueno, y con esta idea en la cabeza vamos a ver cómo la presencia simultánea de distintos simbiosis puede afectar el funcionamiento del ecosistema. Estuvimos discutiendo un montón a lo largo del curso y ahora en las últimas clases de cómo las distintas simbiosis pueden afectar, cómo escalan estos efectos. Lo que vamos a ver es cómo la presencia simultánea y como ejemplo la vamos a tomar de simbiosis dentro del mismo hospedante, como puede ser un endófito y un hongo micorrhizicorvuscular, o puede ser un risobio y un hongo micorrhizicorvuscular, o en los pedantes distintos, si hablamos de una leguminosa con su risobio, una engramiña con su endófito, que son vecinos en el vecindario, en un parche, dentro del mismo espacio y tiempo, digamos, o entre generaciones, una perspectiva de legado, como discutían el lunes con Marina, que tiene mucho que ver en lo que es la agricultura, la rotación de cultivos, el uso de cultivos de cobertura, la rotación agricultura-ganadería, todo eso plantea, tiene mucho de esto del legado detrás. Entonces, con esos ejemplos nos vamos a meter, y esto lo vamos a tomar como ejemplo que ustedes después van a plantear para otros sistemas. Yo me voy a quedar, como les decía, en la zona de confort y hablar de mi simbiosis. Entonces, nada, habíamos visto, estuvimos estudiando esto, cómo la presencia de un simbionte afecta el vínculo de la planta con nutrientes, con luz, después cómo estos efectos, cómo la presencia de esto se ve afectada, y a su vez afecta la presencia de otros componentes, como los herbívoros, en la clase de Agustín, o cómo la presencia de un simbionte puede afectar a los herbívoros, o a la herbivoría, también lo vimos, cómo esto después se propaga hacia otros componentes del sistema, los consumidores, los patógenos, los descomponedores, plantas vecinas. Este trébulo acá parecía como planta vecina. Incluso discutimos el lunes con Marina la cuestión esta del tiempo, del legado, de lo que queda después de la muerte o después de la vida. Y cómo estos efectos se propagan a niveles jerárquicos superiores, y discutimos con Male cómo las micorrhizas afectan el funcionamiento del ecosistema, los distintos servicios de los ecosistemas. Servicios de los ecosistemas son estos procesos del ecosistema que contribuyen de alguna forma al bienestar humano. En contraposición a la perspectiva o la visión esta de que solamente la producción de alimentos es lo único que nos dan los ecosistemas. Bueno, también tenemos servicios de regulación, servicios de soporte, regulación de plagas, el ciclo de nutrientes, como lo que están estudiando algunos de ustedes, la calidad de agua, bueno, un montón de beneficios a distintas escalas. A distintas escalas, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver es cómo la presencia simultánea de distintos simbiontes puede afectar la propagación, la emergencia y los sinergismos dentro de estos, entre servicios, entre estos servicios. Entonces, habían discutido o leyeron en el capítulo que tenían para leer acerca de los términos de aditividad, sinergismo y antagonismo, como cuando la presencia de varios, ya sea dentro del hospedante o en hospedantes vecinos, puede el resultado en la performance, en el desempeño de la planta o en el desempeño de la comunidad, se puede ver afectado por la presencia simultánea de los distintos simbiontes y que esto puede ser sinérgico, antagónico o simplemente aditivo, ¿no? y esto es lo que llamábamos propiedades emergentes. Entonces, lo que vamos a discutir un poquito ahora es simplemente vamos a sacar un poco las micorrisas del medio, demasiadas micorrisas ya hubo en el curso, y vamos a trabajar con endófitos y risobios. Después van a volver porque están siempre. Pero bueno, vamos a ver el efecto de endófitos y risobios sobre herbívoros y procesos de regulación o sobre el nitrógeno y procesos de soporte y después van a entrar otros procesos. Entonces, lo primero que le quiero contar es una serie de ensayos que tenían este diseño. Teníamos un vecindario conformado por plantas de trébol en el centro y plantas de trébol blanco en el centro y plantas de raygras en el vecindario. El trébol podría estar inoculado o no, con risobio que llamamos R- o R+. Y la planta del vecindario del óleum, óleum multiflorum, raygras anual, podrías ser con bajo nivel de asociación con endófitos que llamamos E- o con alto nivel de asociación con endófitos que llamamos E+. Bien, esta parte de esto está publicado en este paper que publicamos en OICOS hace un par de años y nos vamos a hacer foco en lo que es los servicios de soporte y en particular del ciclo de nutrientes de nitrógeno en algunos procesos. Les aviso para que no se desilusionen. En particular, hicimos foco en los procesos de adquisición de nitrógeno y cómo las plantas adquieren el nitrógeno y de dónde adquieren el nitrógeno. Más que nada pensando en el funcionamiento de la simbiosis con risobio y cómo la presencia del risobio impacta en de dónde obtienen el nitrógeno las plantas. Y por eso tenemos esta técnica del isótopo de abundancia natural, de isótopos de nitrógeno 15 que algo hemos discutido pero la lógica es la siguiente. Vieron que tenemos nitrótopos nitrógeno 14 y nitrógeno 15. El 14 es liviano y el 15 es pesado y el 15 es el que está menos abundante. Bueno, la atmósfera tiene una marca quiere decir una relación de nitrógenos 14 y 15 que se llama estándar y que por definición es cero. O sea, esa relación que existe está en algún lado cuánto es es por definición cero. Entonces, una planta que obtiene todo su nitrógeno en la atmósfera podemos pensar que va a tener una marca si nosotros medimos en sus tejidos de alrededor de cero. Todo el nitrógeno en la atmósfera copia la marca es cero. En realidad no la copia tanto y tiene algunos procesos de discriminación y por eso es esperable que sea alrededor de menos dos en una planta que obtiene todo su nitrógeno de la atmósfera. Por otro lado, una planta que obtiene todo su nitrógeno del suelo va a tener una marca similar a la que tenga el suelo y la del suelo en general está más enriquecida en nitrógeno 15 o sea que la marca es mayor a cero. Por ejemplo, es esperable que un suelo tenga entre 5 y 10. 10 sería ideal, 5 es aceptable. Entonces una planta que obtiene todo su nitrógeno del suelo tiene una marca de 5. Entonces, entre 5 y menos 2 es lo que podemos encontrar en las plantas. Una que está más cerca de menos 2 va a tener más nitrógeno en la atmósfera y una que está más cerca de 5 va a tener más nitrógeno en el suelo. Y entonces ahí podemos calcular más o menos cuánto nitrógeno vino de cada una de las fuentes. Bien, entonces en esta vamos a ver acá un poco los resultados de este experimento y donde vimos tenemos en esta figura nuestros 4 tratamientos en las parcelas donde las plantas de las parcetas donde las plantas de Trevor no estaban inoculadas con risobios son estas dos o cuando estaban inoculadas con risobios estas dos cuando las plantas del vecindario o sea las del olium tenían endofito o cuando no tenían endofito el tamaño de las cajas representa la cantidad de nitrógeno en cada una de las plantas en cada una de las especies de plantas o sea en las plantas de Trevor y en las plantas de Raygras las grises y el tamaño de las flechas indican la contribución de cada una de las fuentes es decir cuánto nitrógeno vino de fijación y cuánto nitrógeno vino del suelo a cada una de las plantas qué es lo que vimos o sea lo que encontramos fue lo siguiente primero para resumir que Trevor obtiene la mayor parte de su nitrógeno de la atmósfera esto esta proporción ¿no? siempre arriba del 90% 0,84 versus 0,04 ¿no? siempre la mayor proporción de nitrógeno venía de la atmósfera las barras blancas son siempre enormes aunque fuera R- y aunque R- tuviera menos muchos menos nódulos pero algunos nódulos venían y esos nódulos Trevor obtenía todo el nitrógeno o la mayor parte del nitrógeno de la atmósfera y el óleum en este trabajo no encontramos transferencia de nitrógeno fijado de la leguminosa a la gramínea entonces obtiene todo su nitrógeno del suelo por otro lado vimos que el endófito aumenta la absorción de nitrógeno del suelo cuando las plantas tenían endófito aumentaba la absorción de nitrógeno del suelo en regras y que el endófito no afectaba la fijación de nitrógeno por otro lado habíamos visto que la presencia de la gramínea lo que sí hace es aumentar el porcentaje de nitrógeno de fijación en la leguminosa cuando la leguminosa crecía solo o sea en estos cuatro casos donde estaba la leguminosa con gramíneas siempre fijaban alrededor encima del 85-90% de fijación encima del 95% de su nitrógeno venía de fijación cuando estaba sola la leguminosa no se ve en esta figura menos de su nitrógeno venía de fijación o sea como que la gramínea potenciaba el proceso o sea esto de la dependencia de la fijación sin embargo no encontramos sinergismos ni antagonismos en estos procesos el otro proceso que le quiero contar con respecto a este experimento tiene que ver con la infestación por áfidos por insectos los áfidos son insectos que consumen el trébol y el regras y que se sabe que son sensibles al endófito a la presencia del endófito entonces lo que vamos a tener acá el diseño es el mismo las plantas de alrededor con o sin endófito las plantas de trébol con o sin risobio conforman estos vecindarios o mesocosmos y lo que vamos a ver acá en este caso es el porcentaje de hojas de trébol tallos de regras del óleo multifloro infectados por áfidos para nuestros tratamientos cuando las plantas de trébol no tenían risobio o si tenían risobio y para cuando las plantas del vecindario no tenían endófito o si tenían endófito en este caso estamos viendo el olium o sea que el risobio estaba en el lado la legumina está al lado y lo que encontramos es que hay un efecto del endófito como esperábamos disminuyendo la infestación con áfidos en las plantas de trébol el de olium perdón o sea tanto independientemente si el agarado tenía o no risobio cuando las plantas que tenían endófito les iba menos áfidos era nuevo no necesariamente ya lo había demostrado Massini en el 2001 y otros antes también sin embargo lo interesante aparece es que le pasó a trébol trébol cuando el vecindario tenía o no tenía plantas del olium con o sin endófito o con bajo o alto nivel de asociación con endófito ¿qué pasaba? si miramos las dos primeras barras que son cuando el propio trébol no tenía risobio no hubo un efecto de la presencia del endófito en el vecindario no hubo infestación por áfidos prácticamente no iban las plantas no tenían risobio no iban los áfidos ahora cuando si tenían risobio y las del vecindario no tenían endófito tenían un montón de áfidos estaban infestadas por áfidos ahora cuando el vecindario tenía plantas de raigras asociadas en el endófito disminuía la infestación por risobios por áfidos a niveles basales o al mismo nivel que si no tuviera risobio entonces lo que concluimos de esto es que el endófito protegió a su hospedante y a las plantas vecinas de trifolium cuando eran atractivas para los áfidos y que en cambio el risobio no afectó la infestación por áfidos en el óleo algo similar observamos en un experimento donde ya no entra múltiple simiosis o al menos no lo medimos que es el experimento que le contó Marina el otro día donde teníamos plantas de trigo y donde habíamos reemplazado plantas de trigo por plantas de raigras con o sin endófito y teníamos acá en este caso la infestación por áfidos y podemos ver que en dos tipos de microcosmos con alta o baja cantidad de raigras o relación raigras-trigo en el vecindario cuando había alta relación maleza cultivo o sea raigras-trigo había mucho raigras los áfidos atacaban mucho al trigo esta es la infestación en trigo mientras que cuando el raigras tenía endófito era menos atacado por áfidos y lo interesante también que acá vimos es que este es el rendimiento relativo de trigo relativo a las monoculturas vemos como la presencia del endófito en las malezas aumentaba el rendimiento relativo del trigo mientras que cuando la maleza no tenía el endófito no había diferencias con la monocultura de trigo y entonces acá estaríamos viendo esto está mal escrito algo vinculado a los servicios de provisión de alimentos nuevamente yo que les demuestro si bien no tiene varias simbiosis o por lo menos no está explícito para mí acá las micorrisas algo tienen que ver algo están jugando en todo esto para marinas son los volátiles se los cuento porque es una forma de aproximarse a distintos servicios del ecosistema y bueno ¿qué pasa con estos procesos en el campo? bueno todavía no logramos trasladar estos ensayos al campo probablemente Mechil Anati en su doctorado algo de esto vaya a hacer y si no ojalá alguno de ustedes pueda hacerlo sin embargo donde sí logramos trasladar estas cuestiones lo que veíamos en el laboratorio del campo es cuando hacíamos estudios intergeneracionales es decir cuando aparecían estos procesos de feedback o de retroalimentación planta-suelo que son estos procesos por los cuales las plantas afectan a otras a través de modificar las condiciones bióticas o abióticas del ambiente edáfico una planta afecta el suelo en el que crece otra planta de su misma o distinta especie esto se ha estudiado un montón y está está bastante estudiado explorado y es súper interesante y sobre todo es aplicado en sistemas agrícolas y en otros sistemas también sistemas invadidos en el bueno un montón de procesos intervienen en estos tipos de procesos de retroalimentación pero está bueno para estudiar como la presencia de una simbiosis aérea como en este caso es el endófito pero puede ser cualquier otra simbiosis aérea puede generar cambios en el suelo a través de modificar otras simbiontes otras simbiontes u otros componentes como hongos patógenos risobios bueno risobios son simbiontes hongos aprótrofos distintas condiciones del suelo bióticas o avióticas y como esto repercute en otras plantas ¿qué se sabía hasta ahora? que había resultados variables sobre el crecimiento o sobre la supervivencia de plastos de herbáceas de árboles y en particular acerca de las leguminosas había algunos estudios que sugerían que a través de estos procesos de retroalimentación planta suelo la presencia del endófito en el pasto modificaba el suelo de tal forma que incrementaba el crecimiento de las leguminosas con eso en la cabeza hicimos un ensayo donde queríamos ver como el suelo acondicionado por plantas de regras con o sin endófito o con bajo o alto nivel de asociación con endófito a lo que llamamos historia podía afectar el establecimiento de trébol la leguminosa trébol y el papel de risobio incluimos también porque pensábamos que las micorrisas podrían ser uno de los ya empezaban a aparecer aparecen siempre empiezan a aparecer incluimos tratamientos con y sin inóculo de micorrisas viendo si el efecto podría ser a través de afectar las micorrisas en estos suelos que llamamos suelo acondicionado medimos mineralización de nitrógeno como parte de un proceso que puede estar afectando la interacción entre risobio y entre la leguminosa y risobio y medimos también cuántas esporas de micorrisas quedaban en el suelo hay que aclarar que el suelo este después lo tamizamos o sea lo tamizamos después del regras por lo que todo lo que era y fase externa las cortamos las rompimos así que bueno eso es algo que hay que tener en cuenta y tenganlo ustedes en cuenta porque no es lo mismo un suelo tamizado que un suelo intacto para estas cosas y después sembramos trébol con y sin risobio y medimos el crecimiento de las plantas y de donde obtenían el nitrógeno los resultados de este experimento los vamos a dividir en tres puntos en primer lugar cuál fue el efecto de estos tratamientos sobre lo que es lo que llamamos potencial simbiótico o en los niveles de asociación en el caso de trébol por ejemplo en el caso de trébol que creció luego en suelos que venían con historia de reglas con bajo o alto nivel de asociación con endófitos inoculado o no inoculado con micorrisas cómo fue la nodulación en estas plantas bueno cuando vimos en el caso de las a ver qué encontramos encontramos un efecto interactivo entre risobios y endófitos y un efecto simple de las micorrisas por eso hicimos este gráfico entonces en este caso vamos a tener el número de nódulos por planta acuérdense que la simbiosis la medida del establecimiento de la simbiosis entre la leguminosa y risobio es el número de nódulos uno de ellos es el número de nódulos el tamaño de nódulos puede ser otro peso de nódulos pero esto habla de el establecimiento de la simbiosis no el funcionamiento está bueno esto piénsense cuál es en su simbiosis la medida del establecimiento y cuál es la medida del funcionamiento de la simbiosis en este caso el establecimiento de la simbiosis es claramente el número de nódulos por planta por gramos raíz discutamos lo que se ya bueno entonces encontramos este efecto interactivo qué quiere decir que cuando no estaba inoculada tenía pocos nódulos ok lógico cuando estaba inoculada encontramos un efecto negativo del endófito sobre la cantidad de nódulos o sea en los suelos donde había crecido plantas de regras con endófito la anoduración era menor que en el suelo donde había crecido plantas con regras sin endófito por otro lado la inoculación previa con micorrisas o sea el hecho de haber inoculado a las plantas de regras con micorrisas porque algo quedó de esas micorrisas en el suelo ahora van a ver en ese cuadradito naranja el tema de las micorrisas el hecho de haber inoculado con micorrisas genera un efecto positivo sobre el número de nódulos independientemente de los niveles de inoculación con risovium o con endófito y en cuanto a las micorrisas lo que medimos es el número de esporas medimos medio male male los de una mano el número de esporas por gramo de suelo en ese suelo antes de sembrar trébol o sea el suelo condicionado por plantas de regras con bajo o alto nivel de asociación con endófito y inoculados con micorrisas obviamente miramos también en los suelos donde no habíamos inoculado con micorrisas y prácticamente no hubo esporas en micorrisas no hubo debo aclarar quizás no lo aclaré en la diapositiva de métodos estos suelos estaban esterilizados mediante tindalización eran suelos comunes el horizonte A de un argidol o de un aprudol una cosa de esas mezclado con arena o con arena así mezclado con arena inoculado tres veces en autoclave sin presión o sea lo que se llama tindalización con la válvula abierta durante una hora tres días consecutivos y eso para eliminar las micorrisas anduvo bárbaro ese es el mensaje el otro mensaje es que el número de esporas por gramo de suelo que quedaba después de la de la crecimiento de raygras es enorme 20 esporas por gramo de suelo Males nos podrá decir pero creo que es como 2000 cada 100 gramos y eso es un montón ¿no Males? bueno Males nos dirá bueno en particular que encontramos un efecto negativo de la presencia del endófito sobre la cantidad de esporas que quedaba o sea en los suelos donde habían crecido plantas de raygras asociadas con alto nivel de asociación con el endófito tenían menos número de esporas menos es esto o sea si bien disminuyó todavía siguen siendo altísimos eso con respecto a las simbiosas esto que se llama el potencial inoculo el potencial simbionte o en el caso de Trevola específicamente el establecimiento de la simbiosis leguminosa risovia el equivalente a la micorrisa sería el establecimiento sería la colonización el porcentaje de raíz colonizada por ejemplo y ese dato debemos reconocer que no lo tenemos lo intentamos y no hubo forma de poner a punto un protocolo para esas raíces para poder mirar colonización se nos deshacían en las manos no hubo forma de que esas raíces quedaran mantenidas no pudimos ver colonización después Alexia una becaria del grupo avanzó con Trevola y con toda su paciencia y con toda su biotecnóloga encima y ella lo logró pero nosotros tuvimos los re problemas para teñir Trevola y en este caso no lo logramos así que no tenemos ese dato pero bueno el paper salió igual en el segundo lugar que vimos miramos que le pasaba a la supervivencia de la leguminosa en estos suelos en estos suelos condicionados con plantas de regras con bajo o alto nivel de asociación con endófito que había sido inoculado con inóculo de micorrisa y sembramos Trevol que lo inoculamos o no lo inoculamos con risovio y vimos cuántas plantas sobrevivían y lo que observamos es un efecto positivo en este gráfico tenemos la supervivencia encontramos efectos simples de los tres tratamientos no encontramos interacción de los tres tratamientos o bueno en el caso de risovio no encontramos efecto en el caso de micorrisa y endófito encontramos efecto simple o efecto principal y lo que vimos es que la micorrisa aumenta el porcentaje de supervivencia mientras que el endófito disminuye el porcentaje de supervivencia de la planta o sea que estos organismos la historia previa condiciona la supervivencia de la leguminosa y bueno en tercer lugar queríamos ver el crecimiento y el proceso de adquisición de nitrógeno de la leguminosa o sea ya estamos metiéndolo en el funcionamiento de la simbiosis el porcentaje de nitrógeno que viene de fijación la cantidad de nitrógeno que viene de fijación en la leguminosa forma parte del funcionamiento de la leguminosa si queremos ver alguna relación entre risobios y entre la cantidad de nódulos y el porcentaje de fijación que no se los voy a mostrar en el video pero si quieren me lo preguntan y se los muestro lo vemos y eso es funcionamiento de la simbiosis y bueno en estos gráficos vamos a ver la biomasa de las plantas de trébol y el nitrógeno adquirido en función a los tratamientos y nuevamente encontramos una interacción entre endófitos y risobio y un efecto simple si lo hubiera de la micorrisa de la historia con micorrisa que es lo que vimos recuerden estas son nuestros tratamientos las plantas de trébol inoculadas con risobio o las plantas no inoculadas con risobio que crecian en suelos que habían sido previamente condicionados por plantas de regras con endófito las E más o sin endófitos las E menos o que crecian en suelos previamente condicionados por plantas que habían sido inoculadas con hongos micorrísicos en el gráfico de arriba vamos a ver la biomasa para estas plantas separadas en biomasa de tejido aéreo y tejido subterráneo o sea tallo hoja y raíz en lo gris como les decía observamos un efecto interactivo sobre todo en la biomasa aérea de trébol que encontramos lo siguiente cuando estaban inoculadas las plantas con risobio crecian mucho ahora cuando no estaban inoculadas con risobio las plantas que venían en suelo que había crecido el endofito tenía mayor biomasa aérea que las plantas que venían en suelo sin endofito alcanzando niveles de los mismos niveles que las plantas que estaban inoculadas y esto se lo desjudicamos ya después vamos a ver que se lo desjudicamos y en las micorrisas no observamos ningún efecto entonces pensemos en el nitrógeno medimos las fuentes de nitrógeno en gris vamos a ver el nitrógeno que vino del suelo y en blanco la fuente de nitrógeno que vino de la atmósfera la cantidad de nitrógeno que vino de la atmósfera en particular la barra que nos preocupaba explicar es esta cuando no estaba inoculado con risobio cuál era el efecto cuando no estaba inoculado con risobio que venía del suelo donde había crecido el endófito donde había crecido planta de regra con endófito asociada a endófito nuestra idea era que la presencia previa de regra con endófito generaba algún aceleración en las tasas de mineralización de hecho las medimos y encontramos eso y está publicado con eso que esos suelos tenían un potencial de mineralización potencial más alto que los suelos donde habían crecido plantas sin endófito y entonces vimos bueno a ver de dónde viene este nitrógeno el nitrógeno va a venir el suelo esta planta va a alcanzar los niveles de las plantas que estaban inoculadas porque tomaba más nitrógeno en el suelo que el endófito había hecho que mineralizara más porque ya había algún antecedente de eso bueno pues no cuando fuimos a medir en estos gráficos vemos de dónde venía el nitrógeno y el nitrógeno blanco es el que viene de la atmósfera el nitrógeno gris es el que viene del suelo efectivamente la cantidad de nitrógeno copia la imagen de las la figura de la biomasa las letras indican en este caso el nitrógeno total nitrógeno del suelo que es el gris y las zetas y xx el nitrógeno de fijación y qué pasó con esta barra pues que la presencia del endófito aumentó la fijación de nitrógeno de los pocos nódulos que tenía esa planta acordemos que algún que otro nódulo tenía si bien no aumentó la cantidad de nódulos aumentó la eficiencia de fijación de nitrógeno y un poquito también la absorción de nitrógeno del suelo estas plantas alcanzaron prácticamente la misma cantidad de nitrógeno que las plantas inoculadas a través de potenciar la fijación de esos pocos nódulos que tenía y esto en realidad se lo desubicamos a una lo que Agustín llamó el efecto lavandina el efecto lavandina es el siguiente ¿qué hace el endófito? y es un poco lavandina cuando estamos viendo los nódulos cuando hay muchos te baja la colonización con nódulos acá ya era bajo no tiene como te limpia un poco los nódulos las esporas de micorriza te limpia un poco las esporas de micorriza en cuanto a la supervivencia también te baja un poco es un poco biocida el endófito digamos para el resto y así como era bajo otras cosas podemos pensar que puede haber bajado algún patógeno alguna cuestión de esas que haga que estas plantas estén en un mejor estado en general de hecho tenemos algunos indicios observando raíces que podría tener algún patógeno de raíz las plantas estas las que no estaban inoculadas y venían sin risovio o sea las que tienen risovio ya está tienen la vida resuelta y las que no tenían risovio bueno el endófito como que les limpiaba un poco los patógenos aparentemente y eso hacía que la planta estuviera mejor y se acuerdan lo que Aníbal contaba de que hay un proceso de retroalimentación dentro de la planta una planta que está mejor demanda más carbono y hace que sus risovios fijen más nitrógeno demanda no demanda más nitrógeno tiene más carbono demanda más nitrógeno y hace un proceso que acelera la fijación de que retroalimenta la fijación de nitrógeno y entonces por eso estos pocos nusculos que habían fijaban mucho más que los otros entonces eso fue lo que encontramos en estos experimentos que estaban hechos en invernáculos en macetas en el campo en vasitos en macetas en mesocosmos y la pregunta que nos hacíamos es que pasa en el campo así que ahora les voy a contar que pasa en el campo bueno entonces estos procesos de retroalimentación planta suelo como les decía lo podemos ver también en cuestiones de a campo y un ejemplo típico o clave o que está buenísimo es el uso de cultivos de cobertura o cultivos de servicio entonces si una planta como el raygras o cualquier planta que tenga un simbionte utilizado como cultivo de cobertura ¿qué efecto tiene sobre el suelo que después repercute en el cultivo de producción? esa es una de las preguntas que teníamos los cultivos de cobertura son cultivos que se usan durante el periodo de robervecho o sea lo tradicional es en determinado momento del año el lote está pelado y se mantiene limpio y luego se siembra el cultivo de producción en este caso por ejemplo soja primavera-verano cuando sembramos un cultivo de cobertura es para utilizar este periodo con un cultivo que no necesariamente se cosecha no es un cultivo de cosecha no se extrae en material sino que la idea es que provea distintos tipos de servicio por eso se le llama cultivo de servicio en muchos lugares cultivo de cobertura porque el primer el original servicio era la cobertura del suelo para no perderlo pero como fueron descubriendo que aportaba un montón de servicios al cultivo siguiente se le empezó a llamar cultivos de servicio entonces el objetivo que nosotros teníamos era evaluar a campo si el legado de la simbiosis pastoendófito afecta el desempeño de soja y su interacción con otros microorganismos hicimos un ensayo donde le voy a contar solo una parte a campo donde sembramos dos tipos de cultivos de cobertura o de servicio con bajo o alto nivel de asociación con endófitos durante el invierno y después en el verano sembramos soja inoculada o no inoculada con risovio tengo que aclarar que era un suelo que venía de un monocultivo de soja de varios años seguramente tendría el suelo no, seguramente no tendría el suelo risovio naturalizado estos que nos contaban iba la otra vuelta pero bueno y lo que miramos es que pasaba con el ataque de herbívoros y de patógenos pensando en esto de la incidencia de herbívoros y de patógenos pensando en estos servicios de protección de regulación de plagas entonces sembramos los cultivos de cobertura el regras emergiendo el regras en invierno en algún momento si los cortamos no los secamos con glifosato los cortamos en un caso con un cuchillo pero bueno con la idea de disminuir el uso de agroquímicos porque venía por otro lado la pregunta y sembramos soja y lo que medimos en la soja les decía era en este caso la incidencia de enfermedades detectamos la presencia de dos enfermedades o de dos patógenos risoctonia solani al inicio y septoria glicina es más avanzada en el ciclo y lo que vamos a ver en este gráfico es el porcentaje de plantas enfermas cuando el regras el regras que había sido sembrado antes no tenía endófitos tenía bajos niveles de asociación con endófitos que son los verdes o cuando el regras que había sido sembrado antes tenía altos niveles de asociación con endófitos que son los rojos para la soja que no estaba inoculada o la soja que estaba inoculada que son las barras rayadas con respecto a risoctonia lo que vimos es que cuando no estaba inoculada y no había tenido endófitos el regras anterior es cuando se había visto atacada la planta por el patógeno ya sea que viniera de regras con endófitos o que hubiese sido inoculada no era atacada por patógeno por risoctonia en cambio de conceptoria lo que encontramos es que había un efecto protector o que las plantas que crecían en parcelas donde había crecido regras con endófitos eran menos atacadas o se enfermaban menos conceptoria que aquellas plantas que venían de suelo sin endófito independientemente de la inoculación entonces el cultivo de cobertura con endófito disminuyó la incidencia de risoctonia en plantas no inoculadas con bra y riso bien en este caso mientras que la incidencia de septoria disminuyó en ambos casos con respecto a la herbivoría detectamos daño por insecto y lo cuantificamos midiendo el porcentaje de plantas dañadas y en este caso lo que vimos es que cuando la planta no estaba inoculada con con risobio no era muy atacada o bueno era un poco atacada pero no tanto como cuando estaba inoculada con bra y risobium pero solamente cuando estaba creciendo en suelos donde había crecido regras sin endófito cuando estaba en suelos donde había crecido regras con endófito el porcentaje de daño disminuía mucho no sé si esta figura le hace acordar a la que veíamos antes con los áfigos y trébol donde también las plantas más atacadas eran las plantas de trébol en ese caso que tenían risobio o sea que tenían risobio pero que no estaban rodeadas por plantas de regras con endófito entonces otra vez acá aparece el efecto protector este en este caso residual a través del suelo del endófito sobre las plantas de soja entonces nada lo que quería mostrarle con estos ejemplos es como una forma de abordar este tipo de preguntas donde queremos ver como la presencia de uno u otro modifica la propagación de distintos servicios o sus efectos se propagan y generan servicios ecosistémicos a través de afectar distintos componentes del ecosistema en este caso estuvimos discutiendo los nutrientes cuando hablamos del primer caso nitrógeno los herbívoros los patógenos y como esto lo llevamos entonces a esto de lo que plantea Vender en algún momento y una pregunta que plantea Vender después es que ¿cómo hacemos? en realidad no la plantea Vender se la plantean a Vender en un reply que le hacen a su paper donde le dicen ojo con andar metiendo cualquier cosa porque corremos riesgos de invasiones biológicas y puede tener efectos negativos entonces Vender lo que dice y que me parece muy interesante es que plantea estos dos approaches el indirecto y el directo el indirecto lo que dice Vender es a través del indirecto de determinadas prácticas de manejo lo que podemos hacer es manejar la comunidad la comunidad del suelo dice Vender yo digo bueno manejemos la comunidad de simbiontes que tenemos en el sistema con determinadas prácticas de manejo para potenciar estos servicios o versus el otro approach que es el directo que es inoculemos introduzcamos determinado proceso clave determinado organismo clave que nos va a potenciar determinado proceso el caso típico son los risobios inoculemos con risobios y bueno con respecto a las prácticas nada las que se le puedan imaginar la rotación de cultivos la reducción de ¿cómo es que se llama? de las labranzas la intersiembra la siembra de cultivos de cobertura el uso de agroquímicos de fertilizantes ¿cómo cambiamos el contexto? pensemos en eso en las prácticas de manejo ¿cómo las prácticas de manejo cambian estas cuestiones que estuvimos discutiendo en el curso? ¿cómo puede una práctica de manejo cambiar el contexto? esto que le decía Agustín de la figura de Muriel y Krauss de vuelta el contexto biótico o abiótico y después otras cuestiones como por ejemplo si un agroquímico afecta negativamente la viabilidad de algún microorganismo ¿cómo esto cambia los procesos que se desarrollan a partir de estos microorganismos? entonces la propuesta que yo les hago es la siguiente para una actividad en base en base al ecosistema que ustedes estuvieron trabajando en la clase del lunes en los tres grupos del lunes definen cuáles son los sinergismos que la presencia simultánea de los distintos tipos de simbiosis que ustedes habían visto o que habían sugerido promueve en los procesos vinculados a los servicios del ecosistema elijan unos servicios los que les parezca más y digan cómo bueno estas simbiosis interactúan o podrían interactuar para potenciar determinados servicios o para no potenciar los otros y ya mediante qué vías la segunda parte es mediante qué vías o qué prácticas de manejo promovería usted como manejante del sistema como agrónomo o ser humano interventor de estos sistemas para realizar la ingeniería ecológica y potenciar estos servicios imagínense qué prácticas harían y cómo esto cambiaría el contexto o las interacciones o cómo afectaría la persistencia de algunos de los organismos de los que estamos hablando de algunos de los componentes de manera de afectar o sea la idea es pensarlo para potenciar estos servicios en la vía en la que la plantea vender así que les dejo esta actividad y las discutimos en un rato